El Centro Nacional de Formación de Docentes, Educación Técnica y Profesional sigue haciendo historia. Comenzó el curso de certificación para instructores empíricos del Inatec Matagalpa como parte del programa de formador de formadores de la Institución de Educación Técnica en Nicaragua. Ellos son maestros de las escuelas de oficio, de las carreras técnicas, pero son empíricos porque no tienen una certificación, entonces ya tienen ciertas habilidades. Este proceso lo que quiere es certificar esas habilidades. Con el objetivo de brindar una mayor calidad educativa, con el objetivo del cumplimiento de la constitución política en el artículo 119 que habla sobre la calidad educativa. Los instructores están más que conscientes con el hecho de que se han convertido en personajes históricos en lo que a educación técnica se refiere y como expresó Ingrid Cholet, una instructora en los cursos de belleza, también esto es una oportunidad para mejorar sus técnicas pedagógicas. Pero ¿quién nos estaba reconociendo a nosotros? Pero ahora con esta nueva estrategia estamos más que bendecidas y agradecidas con el buen gobierno que está dándole la calidad a cada docente. Por su parte el profesor de computación Enrique Suazo dice que él estudió en el Intae y por su rendimiento académico fue llamado a convertirse en docente y desde entonces lo ha hecho sin tener un título como tal. Ese tipo de cosas que ya sabíamos hacer empíricamente pero ahora por parte del buen gobierno antes que todo y por parte del tecnológico nacional que vamos a hacer certificados y vamos a tener un certificado como docente. El Centro Nacional de Formación de Docentes de Educación Técnica y Profesional es una instancia relativamente nueva cuya misión es la de contribuir con el desarrollo de los docentes empíricos de Nicaragua. Con imágenes de Yes TV en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive. Y solo una cantidad.